Mi corazón yo te lo regalo, gitana Como claver pa' tu pelo Como claver pa' tu pelo Mi corazón yo te lo regalo Como claver pa' tu pelo Mi corazón yo te lo regalo, gitana Como claver pa' tu pelo Pa' que te adorne tu moño negro Con flores de mis adentro Pa' que te adorne tu moño negro, gitana Alfarero y artesano Funden el fuego y el agua Y en un rincón de triana Hagan nuestra casa blanca Con herrería gitana Y bajo un palio de blanca luna gitana Lleno de estrellas bordadas Lleno de estrellas bordadas Y bajo un palio de blanca luna Lleno de estrellas bordadas Y bajo un palio de blanca luna gitana Lleno de estrellas bordadas Pasearemos los dos del brazo Por el callejón del agua Pasearemos los dos del brazo Gitana Alfarero y artesano Funden el fuego y el agua Y en un rincón de triana Hagan nuestra casa blanca Con herrería gitana Tengo en la plaza de Doña Ervira Gitana Y una fuente de agua clara Y una fuente de agua clara Tengo en la plaza de Doña Ervira Y una fuente de agua clara Tengo en la plaza de Doña Ervira Gitana Una fuente de agua clara Y apalabrao tengo un lucero Pa' iluminarte la cara Y apalabrao tengo un lucero Gitana Alfarero y artesano Funden el fuego y el agua Y en un rincón de triana Hagan nuestra casa blanca Con herrería gitana Y en mi garganta Tengo una fragua gitana De martinetes morenos De martinetes morenos Y en mi garganta Tengo una fragua Gitana De martinetes morenos Y en mi garganta Tengo una fragua Gitana De martinetes morenos Para cantarte por ciguerillas Por soleares y vientos Para cantarte por ciguerillas Gitana Alfarero y artesano Funden el fuego y el agua Y en un rincón de triana Hagan nuestra casa blanca Con herrería gitana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!